¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1, señoras y señores! ¡El polemon entonces! ¡Alan Ruggero, felicitaciones! Bueno, ¿quién te quita los bailados? ¿Tal cual? ¿Es una pole legítima o no? ¡Totalmente! ¡Mi primera! ¡Hola! ¡La primera! Pero bueno, contentos, por supuesto que... ¡Ya pueden retirar los autos! ¡Muchas gracias! ¡Qué feliz! ¡Más allá de...! ¡El 1 de Alan Ruggero! ¡De que fue...! ¡Por favor! ¡Cinco minutos! Por azar, digamos, ¿no? Porque es algo que no manejamos nosotros, pero feliz. Porque hasta ahora hicimos el mejor laburo de fin de semana. Así que veremos mañana. Más allá de eso, hoy funcionamos muy bien y venimos mejorando mucho carrera a carrera. Venimos creciendo mucho con el equipo en conjunto y... La verdad que estoy feliz de poder llegar adelante y creo que cuento con una herramienta como para poder pelear los puestos adelante y también por la carrera. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Porque es una carrera muy especial, pero está la gran oportunidad para aprovechar. No, obvio. Por supuesto que pueden pasar muchas cosas. Confío 100% en todo el equipo y estoy feliz con todo el Rugmed Team. Así que eso me da confianza para poder mañana pelear por el 1 y, por supuesto, que se aproveche al máximo. ¡Disfrutalo! Muchísimas gracias. Agradecerle a todo el Rugmed Team. Andarle un fuerte abrazo a Mauro Medina, que se está recuperando de COVID, nos está pasando bien. Agradecerle a todos los auspiciantes y esperemos mañana dar un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal!